¡Suscríbete al canal! Y luego el consulado me encontró de Guatemala y me traje en casa hogar para varones. PIXA es una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería. Nosotros creamos la primera y única pizza hecha de maíz azul del mundo y como plataforma de empoderamiento social nos dedicamos a lograr la reinserción de jóvenes en un perfil de abandono social mediante un empleo formal aquí en PIXA. Pues nosotros decidimos que después de cada cinco pizzas que vendemos automáticamente se genera una sexta pizza que va destinada para estos jóvenes. Y una vez a la semana salimos a diferentes albergues en la Ciudad de México a hacer entrega de estas pizzas a estos jóvenes y ellos al recibirla también reciben la oportunidad de participar en un programa de reclutamiento para que se ganen una oferta de empleo en PIXA. Me gusta mucho, me llevo muy bien con mis compañeros. Por el momento decido trabajar para ahorrar de aquí para diciembre. Quiero estudiar hotelería. Desde antes no sabía hacer casi nada y pues aquí aprendí a hacer un poco de cosas. No importa cuántas veces te vuelvas a caer, si te vuelves a levantar aquí estamos para apoyar. Alejandro, un aplauso para ti por supuesto. Qué gran labor de apoyar a jóvenes a salir de las calles y también a inmigrantes. Cuéntanos, ¿qué sientes de hacer esta labor? Es increíble, la verdad es muy profundo, muy significativo el ver que los jóvenes quieran hacer un cambio con sus vidas y que ellos quieran salir adelante y pues confiar en ellos mismos de nuevo. Que no es solo brindar la oportunidad de ven y puedes trabajar con nosotros. Es todo un proyecto que hacen con cada uno de ellos. Cuenta un poco más al público sobre esto que me habías contado también a mí. Claro, la verdad es que todo empieza con una oferta de trabajo formal. La realidad es que es importantísimo romper la barrera de faltas de oportunidades de reinserción. Decir borrón y cuenta nueva, aquí puedes venir a trabajar independientemente de qué pasó en tu vida. Y después del trabajo lo que tratamos de hacer es ayudarlos a lograr tres objetivos más. Primero es desarrollar un plan de vida personal y profesional. Segundo, financiamos su vida independiente para que salgan del albergue y tengan su propia vivienda. Y finalmente financiamos también cursos profesionales y prácticos a la medida. Y además podemos apoyar de una forma deliciosa porque tienen las mejores pizzas que son 100% mexicanas, ¿no? 100% mexicanas. La revolución mexicana de la pizza hechas de maíz azul con ingredientes 100% mexicanos. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Wilfredo Álvarez, Miguel Alvarado, Juan Carlos Sánchez, Fabiola Candia, James Alvarado, Ángel Manzano, Augusto López, que es parte del equipo. Es una parte nada más. Así es, son una parte de los chavos que vieron en la sucursal que fueron a grabar, pero la verdad es que hay directores, hay un equipo completo, están los clientes y está la empresa, ¿no? Que es un espacio de empoderamiento y nada se puede sin cada uno de estos elementos. ¿Cuál es uno de los casos que más te ha marcado? Es un caso, la verdad es que me marcan todos, pero un caso es justamente de James, que lleva trabajando con nosotros tres años. Es una persona que ha dedicado su vida a salir adelante, independientemente de los tropezones y pues a partir de la confianza es que uno puede lograr ese cambio. En este momento te has ganado, por supuesto, y te deberías ganar mil cosas más, pero tú eres nuestro héroe sin capa de la semana. Muchísimas felicidades. Un aplauso fuerte, por favor, para Alejandro. Muchísimas felicidades por esta gran labor que realizas. Vamos a echarnos unas pizzas, ¿no? Claro que sí, bienvenidos. Y a seguir apoyando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.